OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección, de verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis, recuerda OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball. Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame chicos, si no, no te aman. Puta, que ofertón. ¡El peluca sabe! Y bueno chicos, ha llegado el maravilloso momento cracks, por fin lo tenemos, vamos a comprar la nueva oferta de los TOTS, me voy a quedar sin dinero pero no importa, igualmente chicos quería explicarles que está muy pay to win el evento de los TOTS Ultimate, que es el que ahora pues está, ustedes ya saben, y no habíamos visto este pequeño cosito de aquí que es para canjear tus puntos y pues tienes un 2% de probabilidad. Es que te salga una estrella de TOTS Ultimate, o sea es una porquería, todo el mundo está atacando a EA en estos momentos, así que abajo les dejo el Twitter de EA para que vayan y lo ataquen y pues arreglen esto y metan mejores premios o algo así. Díganle que está muy mal el evento o que no les gustó algo así y pues ellos lo van a corregir, estoy seguro, a ellos no les gusta que todos estén disgustados y pues la verdad esto sí se pasó de pay to win cracks. O sea, yo pensaba que por lo menos podría sacarme el Bernardo Silva pero creo que no voy a poder sacar ni al peor que sería alguno de estos, por ejemplo el de 14 ni al Herbers este te vas a poder sacar así que vale nepe. Pero bueno cracks, voy a comprar la nueva oferta de los TOTS Ultimate que está épica y vamos a ver si nos sale algo, creo que me quedo pobre si la compro pero bueno no importa, todo sea por ustedes chicos. Yo los quiero mucho chicos, no importa chicos, 2.500 bollas, no importa cracks. Vamos a abrir esto y pues vamos a ver cuántos puntos Ultimate TOTS me tocan y los vamos a canjear y vamos a ver la suerte y vamos a ver todas esas mierdas y pues vamos a ver EA que nos desea chicos. Si de pronto me sale aquí Ter Stegen o algo así, Bandic de 98 a la verga, estaría épico. Así que bueno chicos, todo el mundo dejando su increíble like, vayan a seguirme a Instagram que eso me da suerte, si tú vas a Instagram y me sigues ahora mismo me va a salir Messi, no mentira. Pero pues si vayan a seguirme y apóyenme con un buen me gusta y bueno cracks, le damos con la nariz, vamos. Bueno, 25 energías de TOTS está bien y 12 puntos Ultimate TOTS. Bueno, 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 no está mal, no está mal, pero no es lo mejor cracks, hubiera querido un jugadorcito, no sé, un Ronaldo ahí de 99, un Messi de 99 hubiera estado épico por lo menos cracks, por lo menos EA. Yo iba a decir Garena, me confundo. Bueno, vamos a canjear los puntos Ultimate TOTS, vamos a ver cómo funciona esto, si te dan bastante puntos, si te dan poquitos, a ver qué verga pasa con los señores de EA y a ver si están estafando mucho a la gente o es poquita estafa. Así que bueno, vamos a darle, vamos a ver cuántos puntos conseguimos, aumento de probabilidad, bueno, bueno, qué porquería es esto que me estás contando, un punto, aumento de probabilidad, bueno. ¡Hala shit! Esto es la estafa máxima. Chicos, esto es la estafa, chicos, por favor. Por favor, EA, por favor. Bueno, bueno, una estrella de TOTS. ¡Ey, EA, esto es la estafa a la gente, verdad, EA, no hagas esto que da vergüenza, chicos, da vergüenza que los de EA hagan este tipo de cosas. Aumento de probabilidad. ¡No, qué porquería, el evento lo cagaron, cracks! Cagaron el evento, cracks, ¿qué hacemos? A ver si alguien me dijo que en los eventos diarios podía conseguir cosas, vamos a ver si es cierto. Eh, misiones diarias, no, a ver, aquí de pronto está ahí no me he dado cuenta, no, ficha diaria nomás, aquí no está dando puntos TOTS. A ver si salió algún evento por acá abajo, no, no hay nada, chicos. ¡Chicos, chicos! No hay nada, chicos. La estafa más que se me cae. Consigue más asesinos, danza nivel leyenda 1 y te dan... Bueno, es bastante bueno. Bueno, chicos, ahí estaría la estafa, digo, los sobres de EA y el evento de los TOTS Ultimate. A ver, quiero mirar una cosita por aquí que yo había visto, algo del cambie o algo así que uno cambieaba. A ver si lo encuentro, semanal. No, chicos, no lo veo por ningún lado, la verdad, uf, Dios mío, mi refuerzo, estaría bastante épico. A ver si por acá, no, sobres, ay, pero no le tengo que dar a todos los que venda, por favor, señores de EA. Ahí está, bueno, abrimos el sobre gratis que son 50 joyas, últimamente no lo abierto y yo perdí muchas joyas. Así que lo abrimos, chicos, 50 joyas vienen bastante épicas siempre, bastante épicas siempre. Y, pues, la epicardia siempre se agradece bastante, ¿no? Así que, no sé, chicos, estoy un poco asustado. Están mirando, ¿pero por qué? Porque está muy en la vida. Tifa coins, están caros. Están carísimos los Tifa coins. Mil valen 30 mil pesos. Con eso me recargo un poco de cosas en Tifa Air. Bueno, aquí estaría lo de los rangos. En lo del VIP. Uf, hay unos jugadores muy tochos. No, hay unas cosas épicas, pero hay que meter mucho dinero. EA, ¿por qué eres así tan apegado al dinero? No sé, pases de nepe. Y, bueno, cracks, yo creo que hasta por acá dejaría yo el video. Yo había visto unos puntos ahí como de devolución. No me acuerdo en dónde fue que los vi. Eh, que yo había visto que con eso te sacabas unas cosas. Pero creo que ya se acabó la oferta. Eran unos sobres. Y creo que ya se acabaron. Así que, bueno, chicos, aquí está. Si ganan el torneo van a conseguir estrella del Tots Ultimate por 10. Pueden ir por Bernardo si juegan el torneo. Pero al 100%. O sea, tienen que matarse en el torneo. Sacarse el nepe. Si quieren conseguir algo. Eh, lamentable. Por parte de EA, la verdad, bastante lamentable. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. ¿Yo qué puedo hacer? Crecitos me dicen. Ay, peluca, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Yo qué puedo hacer? Chicos, no es mi culpa. Por favor. Eh, bueno, cracks. Aún no sé si voy a ir por el señor de Sterling. O por el señor de Van Dyck. Así que déjenme saber ahí abajo en los comentarios qué debo hacer. O si debería ir por el señor de Bernardo Silva en 93. Ah, podría estar bueno. ¿Cuántos puntos torneo? 10. Y podríamos sacar otro que sería Laporte o MS1. Ah, mira, Robertson también lo podríamos sacar. Serían 22 puntos ahí. Podríamos sacar a Agüero también. 20 puntos. No, Agüero no creo que pueda sacarlo. Podríamos sacar a Allison. 26 puntos. A Sterling. Bueno, ahí tengo que... Pónganme abajo. ¿Ustedes qué prefieren que saque, chicos? Díganme saber cuál sería la mejor opción para sacar. O sea, qué jugadores vale más la pena. Porque aún no me he decidido. Y creo que es mejor decidirme desde ya para empezar a jugar estos partidos. Y pues que me den 10 fragmentos cada que juegue. ¿Sí me entienden? Así que puede estar bastante épico, chicos. Y bueno, cracks. Yo creo que ya me voy. Espero les haya gustado este video. Era para abrir los sobres. A ver si nos salía Messi. Que está hermosa la carta. O sea, si no la han visto. Aquí se las voy a enseñar para despedirme. Está épica. Epicardia. Es que está... Es que es... O sea, es como lo... Te pasas el juego. Cuando saques este jugador. Es pasarse el juego, chicos. Así que bueno, cracks. Espero les haya gustado. Los quiero un montón. Yo ya me voy. Dejen su buen like. Suscríbanse. Comentenme aquí. ¿Qué les parece la estafa de EA? Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós, cracks. Adiós, chicos. Bye, chicos. Bye, chicos. Bye, chicos. Bye, chicos. Bye, chicos. Bye, chicos.